Música Ahí está, ¿verdad? Acá hay un regalito, esto ya lo verás, esta es la imagen que está en la plaza de Armas de Nacrín. Ah, mira, es excelente. Eso representa nuestra cultura. Bueno, nosotros tenemos ya una resolución del Ministerio de Salud para un dinero destinado para el Centro de Salud de Chicama. Son 397.000 soles más o menos, 163.000 soles para Sausal. Pero está estancado en el gobierno regional, en la Gerencia Regional de Salud. Estamos viviendo con los apoyos. Y aparte le hemos entregado 21 expedientes que hemos presentado a los ministerios. Y esa reconstrucción con cambio y 11 a los ministerios. Entonces también que nos apoye a... Básicamente más la visita es, y usted le ha puesto, como dice, en tela de juicio, la necesidad. Que es urgente la salud aquí en nuestro distrito, ¿no? Así es, es lo importante. Porque estamos aquí en la invitación para que él pueda, pues, al menos presionar y apoyarlo, ¿no? Y tenemos que trabajar todos juntos, no en beneficio de todo un pueblo que lo necesita. Y en Sausal, ¿cuál es también la necesidad más prioritaria del Centro de Salud? Sí, acá también hay implementación. Hay colchones rotos, no hay... Los sanitarios están en mal estado. Y sí hay mucho que invertir acá. De repente también por ahí solicitar más presencia de médicos, especialistas, ¿no cree usted, ingeniero? Bueno, el tema es que en decretos de urgencia solo están en emergencia. Los centros de salud están solamente para emergencia. En emergencia, profesor. No están todos los médicos. Hay muchos que ya tienen más de 60 años y tienen que estar, pues, en su casa, ¿no? El día de hoy hemos venido al llamado del alcalde distrital, así como el resto de autoridades y también el personal de salud que está el día de hoy acá preocupado por el tema de estos dos centros de salud que tenemos, el de Sausal, el de acá, el centro materno, en donde hemos podido ver que ya existe un presupuesto para poder equipar estos dos centros de salud. Hemos hecho ya, en estos momentos, en la coordinación con el gobernador regional, Manuel Diempey, quien está también predispuesto, ¿no?, a ayudar y lo que vamos a hacer es ir a recorrer para llevarle la información al gobernador y de esa forma, pues, él pueda aquilizar la transferencia presupuestaria y de esa forma, pues, se pueda comprar el equipamiento que le falta. Si bien es cierto, va a faltar dinero para cubrir todas las necesidades de la salud pública en nuestro país, en nuestra región, en nuestro distrito, pero creo que mientras vamos contribuyendo con algunos presupuestos del organismo público para ir cerrando y para ir comprando algunos equipos que se necesitan, creo que es importante para ayudar y de esta forma contribuir a la salud pública, ¿no?, sobre todo de acá de Chicano. Congresista, usted habló con el presidente regional, le ha dado todas las estadísticas y, lamentablemente, este proyecto o esta ejecución de dinero está entrampado. ¿Se tendrá que investigar usted como congresista y dar la solución inmediata para el distrito de Chicano? Sí, como le digo, acabo de conversar en estos momentos con el gobernador regional y él tiene la predisposición de contribuir y apoyar y destrabar, ¿no?, este presupuesto en favor del distrito de Chicano, ¿no? ¿Cuántos son los proyectos que el alcalde lo está haciendo llegar en estos momentos? ¿En qué forma ustedes, como padres de la patria, van a apoyarnos? Mira, nosotros tenemos tres funciones fundamentales. La de fiscalización, que es ver que los recursos del Estado deben de gastarse para lo cual ha sido destinado en la adacción de leyes, en la promulgación de leyes, la presentación de proyectos de leyes. Como ustedes ya saben, este Congreso ha venido aprobando varias leyes en favor de la población. Hemos aprobado el tema de la AFP, venimos aprobando y trabajando ya la reforma integral de lo que es el Sistema Nacional de Pensiones. Ayer también se han aprobado importantes proyectos, como por ejemplo la creación de una oficina, de una oficina para poder traer ayuda humanitaria aquí en nuestro país. Y nosotros, como congresistas, también ya vamos a gestionar la creación de nuevas embajadas con la finalidad de traer más ayuda humanitaria a nuestro país y sobre todo a nuestro departamento de la libertad. Y la otra parte es el tema de la gestión. La gestión significa salir a los diferentes distritos, caceríos, para poder coordinar con sus autoridades y ver qué necesidades tiene nuestra población. Y nosotros ser el puente, ser el interlocutor entre las necesidades que tiene el pueblo a través de sus autoridades, que son los alcaldes distritales, provinciales y gobernadores regionales, y coordinar con los diferentes ministerios. Y si es necesario, con el mismo presidente de la República, y llevarle, llevarle la problemática y decirle, señor presidente, señor ministro, en el pueblo de Chicama se necesita tal y tal proyecto, se necesita tal y cual apoyo para que este pueblo surja, para que este pueblo pueda avanzar, así como el resto del pueblo de nuestro departamento y nuestro país. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como congresistas. Gestionar. Si bien es cierto, nosotros no manejamos presupuesto para ejecutar obras, pero sí podemos contribuir, sí podemos ayudar, podemos canalizar, para que los diferentes ministerios miren y vean a Chicama la necesidad que tiene. Y son ellos ya que articularán con el alcalde para poder destinar los presupuestos que sean necesarios, y de esa forma Chicama poco a poco vaya creciendo y vaya mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos de esta zona. Señor congresista, finalmente, usted en su poco tiempo todavía, que no se muestra responsabilidad, en su página, por los diferentes distritos, departamentos, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que necesitan? Mira, nuestro país lo que necesita es mayor proyección económica, necesitamos mayor inversión. Nosotros, como en tu casa, en cualquier familia, para poder resolver las necesidades de educación, de salud, de transporte, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos dinero. Entonces nosotros tenemos que tener un pensamiento de poder traer mayores inversiones en nuestro país. Al traer mayores inversiones, al traer dinero, vamos a generar miles de puestos de trabajo. Al generar miles de puestos de trabajo, la persona, el padre de familia que va a tener un trabajo, va a poder darle educación, va a poder darle salud, va a poder darle vivienda, va a poder darle una mejor calidad de vida a toda su familia. Es toda una cadena social, una cadena económica, pero lo más importante que nosotros tenemos que pensar es que debe venir más inversión a nuestro país. Bueno, congresista, ¿el compromiso usted el día de hoy con el alcalde del distrito de Chicama? Sí, el compromiso con el alcalde del distrito de Chicama y sobre todo con toda la población a quien conozco muchas personas que viven aquí en Chicama, con quien hemos compartido muchos años de vida desde los jóvenes y creo que el compromiso es con el pueblo y con la autoridad que representa el señor alcalde. Gracias por ver el video.